Con el 2 subido al 2 Con el 2 subido al 2 limpio los minis Pero con el 1 no Por lo que sea Bueno, por lo que sea, no Porque tiene más daño, claro ¿Qué haces? ¿Por qué te ha apoyado? Y esta kill no sirve para nada Porque ahora me van a robar el red Por chismoso No le quita la ulti de tir en naranja, cabrón ¿No se hace de esto con Anubis? Curioso Bancroft Joder Pensaba que se morían de una Research or AA cancels No le quita la ulti No, no eres Cássaro By... Correa Cássaro Nada, ¿cuánto va a salir La mierda esta de lo de las gemas? Porque llevan ya unos cuantos días, ¿no? ¡Suscríbete! Hasta el 18 Hasta el día 18 I give it the keys to it I'm passing dude Let me put you on the game Vaya por dios That's a video youtube y me está quedando de chavales ¿Qué hace, sí, yo? ¿Y las beats, mi loco? ¿Qué? We're gone. Some defense will suit me well enough. ¡Joder! Si lo piensas, ¿Tirga está mal por mover la espada? Que yo la verdad es que sí, ¿eh? Nunca lo había pensado, tío. El 1 vale, pero el 2, cabrón. Tira, bitch. Oye, ¿y mi orbe? Se ha quedado aquí buggeado. ¿Qué ha pasado? Se ve de Perú. Saludos. Oye, media hora para salir esto, cabrón. Oye, vamos a ver qué mala suerte tengo, ¿no? A ver, F6, tío. No te hagas vergüences más. No pasa nada por perder contra mí, tío. Deja, LV6. O sea, deja de jugar ya. ¿Se pillará un blink solo para venir a matarme aquí? Ahora lo sabremos. Bueno, la verdad es que no me apetece. Pues no. Joder, me pensaba que estos eran... Eh. Que hago el Fire y ya, ¿no? Pero es que me da mucho pala hacerme el Fire para eso que queda de Fenix, tío. ¿Qué opináis? Claro, anyways. Tu ping promedio en duels. Entre... 50 y 80, ¿no? Me voy a hacer esta mierda. ¿Dónde cojones está este pavo, tío? ¡Ay! Diablo, me pasa de frenada. ¿Qué hace, mi loco? Y yo cuando vas a tirar... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El бой se pone. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Coño! ¡Qué rápido! Me ha pasado el tiempo volando, cabrón ¡Qué bien! Me encanta esta parte de la partida donde tengo que finishear Single red Esta es mi parte favorita del duel, chavales Para que veáis cuánto la quiero Ahora lo demuestro, ¿vale? Es la mejor parte del duel Dios, menos mal, cabrón No quería volver a pasar por mi parte favorita del duel Es una... uf Es que es una gratificación que es que Solo se puede dar una vez en cada partida, ¿sabes? Porque si son llamas de dos Te pasas, te pasas Te pasas de diversión ya Bueno Estamos en 28.69, chavales Vamos con un parcial De 21.0 Si no me equivozco Correcto, diamante 2 A ver que se cuece Lo Conservatorio Costa baño Provecho El